Si vas conmigo y si me guardas Si me sustentas y me das tu paz Te abrazaré fuerte, te amaré por siempre Porque tú serás guardián de mi senda al caminar Si el hogar frío me da sobrío Me acompañas en la soledad Lejos de ti no puedo estar Solo por ti podré cantar Tú serás mi Dios, serás mi gran pasión Seré tu siervo fiel, por siempre te amaré Tú serás mi Dios, serás mi gran pasión Seré tu siervo fiel, por siempre te amaré Te amaré solo a ti Tú eres Dios, no hay otro igual Siento que mi corazón, en ti maldita Responderás, responderás Responderás, yo esperaré Porque eres tu siervo fiel, por siempre te amaré Tú serás mi Dios, serás mi gran pasión Seré tu siervo fiel, seré tu siervo fiel, por siempre te amaré 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 Fiel, por siempre te amaré